Casi soy, esquivo blues La espina del amor Casi soy, estigma de la cruda decepción La condición de tu placer Todo un paraíso transgresor La condición de tu placer Todo un paraíso transgresor Todo un paraíso transgresor Casi soy, palabra que De nubla la razón Casi soy, la intensidad La pura discusión La condición de tu placer Todo un paraíso transgresor La condición de tu placer Todo un paraíso transgresor Todo un paraíso transgresor